... Estos han sido los resultados de la 22ª jornada de la DECOLEP Oro. Illesca Surban 58, Cáceres 63, Gandía 66, Clínica Rincón 60, Fort Burgos 102, Básquet Mallorca 75, Grupo Vegar León 67, Villa de los Barrios 57, Valladolid 93, Ciudad de la Laguna Canarias 82, Tenerife Rural 87, Prus Puyol Lleida 79, Club Melilla Baloncesto 89, Leche Río Breogán 87, Beira Sarro Salía 62, V La Palma 74. Hoy se jugará Luzentún Alicante, Club Básquet Big. El León sacó su garra y acorraló a los barrios, que poco pudo hacer en el feudo de Leones para impedir su derrota. El partido comenzó muy igualado, pero pronto, en el primer cuarto, el conjunto andaluz empezó haciéndose fuerte en la cancha de su rival de la mano de un poderoso Ricardo Guillén, que dominaba el juego interior exhibiendo todo su potencial ofensivo en la zona. El conjunto local sacó su mejor defensa y logró frenar el ataque de los gaditanos y remontar el suyo propio gracias al acierto en el tiro exterior. En el segundo cuarto, Martín Leiva empezaba a imponerse en la zona y Alejandro González, con sus triples, comienza a poner a su equipo con una cómoda ventaja de 10 puntos. Tiempo muerto de Moncho Fernández, que no consigue su objetivo. Su rival hacía gala de una gran defensa que no les permitía recortar distancias. Un triple de Stacey ponía la máxima diferencia en el marcador 37-23. Tras el descanso, un espectacular Ricardo Guillén volvió a echarse a su equipo a la espalda y tras anotar 8 puntos consecutivos, deja a cabo a su rival, que no es capaz de anotar, viendo cómo solo están 3 arriba. Momento en el que se rompen las defensas de ambos equipos y comienza un festival de triples en ambas canastas, 3 seguidos de Alejandro González. La gran estrella del partido tranquilizaba a la afición local. Tranquilidad que duró poco, ya que llegaban al último cuarto 52-50. La tensión en la cancha de los últimos 10 minutos fue algo desquiciante, mientras los árbitros trataban de apaciguar los ánimos con su autoridad, señalando técnicas que pararan la situación. Se produjo una sequía anotadora en ambos equipos que estuvieron 4 minutos sin anotar. Y entonces llegó la jugada clave. Con empate a 52 en el marcador, los gaditanos pierden el balón y con él, el ánimo. A partir de ahí reaparece la muñeca de Álex González, que hace crecerse a su equipo y logra recuperar la ventaja tranquilizadora de 10 puntos. Bien acompañado por Stacey y con los barrios ya sin fuerzas, también Rocha deleita a su afición con una bonita canasta a aro pasado que les dejará mejor sabor de boca tras un partido algo caótico. Es lógico la alegría, es lógico la alegría por la victoria. Estoy muy contento por el club, por el equipo y sobre todo por la afición. Creo que el partido ha sido un partido bonito, igualado. Hemos conseguido llevar el partido a nuestras señas de identidad, de mucha defensa, de canastas, ponerlas lo más complicadas posibles al contrario. Y trabajar muy bien dependiendo de los jugadores, leyendo muy bien a qué jugadores y cómo les defendíamos y qué hacíamos. Venir a León y encajar 60 y pocos puntos, en principio debe ser el objetivo de cualquiera. Yo creo que defensivamente, en líneas generales, estuvimos bastante bien. Pero creo que nuestro desacierto ofensivo, que se hizo especialmente patente en el segundo cuarto y en el último, nos ha condenado con muchos tiros solos que no hemos sido capaces de convertir. Y luego hay un momento clave en el partido, que es el 52-52, que perdemos un balón en el medio del campo. Lo que sería una posesión para ponernos por delante, bueno, pues significa volver atrás. Y si nos vamos un poquito más adelante, pues con un partido tan igualado, también perder tres rebotes de ataque prácticamente consecutivos, que al final se salda con una falta para León, pues acaba condenándonos. El Ucentum continúa liderando la DECO Leboro, seguido de cerca por Valladolid y Tenerife. Tras ellos, Melilla y Brogan con 14 victorias. En sexto lugar, Fuer Burgos con 13, seguido por Clínica Rincón y Cáceres con 12. Novena posición para Villa de los Barrios con 11 partidos ganados, los mismos que Grupo Vega León y Plus Puyol Lleida. Con 10 victorias, los Canarios de Lube La Palma y Ciudad de Laguna Canarias. En decimocuarto lugar, Básquet Mallorca, seguido por Club Basket Big, ambos con 9. En los últimos puestos, Sillesca siga en día con 5 y cierra la clasificación Rosalía con 4. Con motivo del lanzamiento de High School Musical 3, Walt Disney Studios Home Entertainment y la Federación Española de Baloncesto han alcanzado un acuerdo para poner en marcha un divertido concurso a través de la web http2.2.highschoolmusical3.clubfep.es en el que los más jóvenes tienen la oportunidad de enviar sus propios vídeos imitando a los protagonistas del film en 5 escenas diferentes. Los autores de los 3 vídeos más votados serán premiados con una estancia de 3 días en la concentración que la selección española, Señor Masculina, llevará a cabo el próximo verano para preparar el Eurobasket de Polonia 2009. Además, los 5 siguientes clasificados recibirán packs de regalos exclusivos con productos del film y la Federación Española de Baloncesto. El fenómeno de High School Musical, que comenzó como una película para Disney Channel, ha llegado a convertirse en un éxito mundial. El doblaje de la tercera parte ha contado con los hermanos Gasol, que participan en la secuencia del partido de baloncesto que disputan los Wildcats, el equipo del instituto. ¡Gracias! 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 El cuarto máster de periodismo especializado en baloncesto ha cerrado con gran éxito su primer ciclo en Madrid. Los alumnos han podido disfrutar de clases magistrales de los mejores profesionales especializados en la información del mundo del baloncesto, compaginando el aprendizaje con el placer de asistir a la Fundación Ferrandiz y a la presentación de Escariolo como nuevo seleccionador nacional. El pistoletazo de salida este año lo dio el presidente de la FEP, José Luis Saez, y como novedad, fuera del mundo del periodismo, o paralelamente a él, cuatro grandes nombres del baloncesto, Nacho Rodríguez, director de deportes de la Junta de Andalucía, los presidentes del colectivo de jugadores José Luis Llorente y de entrenadores Joan María Gabaldá y el comentarista de Televisión Española Fernando Romay, que deleitaron a los presentes con su experiencia vital y profesional. Del 6 al 8 de marzo se celebrará en el pabellón multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca la Copa de la Reina, con unos interesantes enfrentamientos en cuartos de final que auguran un intenso fin de semana de baloncesto, acompañado del especial ambiente que se viviera en la ciudad charra que a buen seguro se volcará con una de sus pasiones, el baloncesto femenino. Para abrir boca, el Ros Casares, líder de la Liga Femenina, se enfrentará al CB San José. Tras este primer choque, un emparejamiento realmente igualado, el CB Olesa Español y el Soyer Juventud Mariana, y después otros dos duelos muy atractivos entre Rivas Ecopolis, Celta Indepo y Perfumerías Avenida Ebe Ibiza PDV. La Federación Española de Baloncesto amplía la difusión de los partidos de sus más importantes competiciones, ofertando ahora también el visionado de los mismos desde el teléfono móvil. Se trata de una nueva idea de los departamentos de comunicación y tecnología de la federación que dirigen Miguel Gallardo y David Castellón respectivamente, en su afán de difundir al máximo el baloncesto español, siguiendo las líneas de innovación constantes marcadas por el presidente José Luis Saer. Además de los partidos completos de las ligas nacionales en diferido, los usuarios de dispositivos móviles con capacidad 3G pueden ver gratuitamente el programa semanal de televisión Zona Basket, que ya ha alcanzado una audiencia semanal de 300.000 espectadores, al emitirse en Canal Sur Televisión, Telemadrid, Canal Now, Teledeporte, Punt 2, Popular Televisión y YouTube FEP, así como otros contenidos exclusivos de baloncesto y de la selección nacional. ¡Gracias!